Manifestantes de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, tomaron las instalaciones de la Secretaría de Salud de Michoacán, ubicadas en la calle de Allende, por diversos intereses personales. Los inconformes cerraron desde las 9 horas de este lunes y buscan entablar diálogo con el titular de la dependencia, en tanto los empleados se encuentran dentro de la institución sin que se les permita salir. Al respecto, comentó en entrevista telefónica para Cuadratín Elías Ibarra Torres, secretario de Salud de Michoacán, que se trata de un grupo de inconformes encabezado por un exjefe comunitario de Arantepacua, que busca espacios de trabajo para sus parientes en la dependencia. Se trata de 8 o 10 personas que procedieron a cerrar las instalaciones de Allende. El grupo son familiares de Don Chava, nueras, hijos. Le pedimos sentarnos a platicar, no nos cerramos al diálogo, pero deben entender que la secretaría no tiene mucha liquidez. De acuerdo con información vertida durante la entrevista, el líder de inconformes ha logrado colocar a sus familiares en varios puestos administrativos y busca nuevos espacios. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.